Son las días 4 y la fila comienza aquí, justamente aquí donde comienzan los locales comerciales. Hoy es un día con mucho frío y veamos qué acontece el día de hoy. Pues como les comento está haciendo mucho frío y pues está como algo lluvioso el día y pues el día primero, hoy es día 3 de enero, pero el día primero falté a trabajar, el día segundo fue mi día de descanso y fui al psicólogo como todos los lunes o como varios lunes y eso es todo. Ah sí, y ayer llegamos a los, o sea el día 2 se llegó a los 100 suscriptores, ahora son 103 hasta el momento y esperemos si sean más. Y pues en algunos momentos les comparto si duré más de una hora o si duré menos o cuánto duré, a qué horas crucé. La página casualmente estimaba 2 horas y media y pues lejos de eso, si puedes durar 2 horas y media aquí en esta pequeña línea pero no creo que sean 2 horas y media, a lo mucho podría ser una hora y pues sería todo por el momento. Son las 10.26 y ya crucé a San Diego, como puedo mostrarles aquí, ya estoy de la parte, en la parte de San Diego. Estamos en California y está lloviznando, pero me tomó 24 minutos cruzar la línea, cuando decía la página que eran 2 horas y media. Eso es bueno, realmente me beneficia porque me puedo dormir en el carro un rato y puedo fumar un poco y también puedo ir a comer e ir al banco, que necesito ir al banco de hecho. Y sería todo por el momento. Un jara de palatón, sobre bocas. Así San Diego. Nuevamente saliendo de San Diego, voy hacia Tijuana y estoy con la prueba de si me mandan a inspección secundaria los guachitos de acá de México. Esa es mi prueba, bueno, es lo que quiero comprobar, si me mandan o si no me mandan. Y eso en algún momento, no, perdón, en un instante lo sabremos. Si me mandan, si me mandan, sería interesante saber qué pasa si ven que traigo la cámara encendida. A lo mejor me regañan. Pero esperemos y no me manden a inspección. Aunque como les comento, sería interesante que me mandaran. Aquí ya es el puerto de salida. Anteriormente lo tenía ocupado Hacienda. Pero en la actualidad es Sedena. Son los soldados los que tienen el puerto. Son ambos. Están ambos. Ambos dos. Y efectivamente no me mandaron. Otra vez. Pues otro día. Sin que me detengan en el retén de salida de Sedena y Sate. Y la línea está hasta ahí, miren. Como pueden observar. Aquí está la línea. Está casi como la mañana, pero nada más es una línea. No son dos. No solamente una. Mirenlo, ¿cómo andamos? Aquí andamos, más o menos. Aquí andamos y es ganancia. Es todo, es todo. Ya comprendemos, vea. ¿Todo bien, papá? Todo bien, todo bien. Apenas llegándole. Estamos, papá. ¿Llegando a Bacazones? ¿Eh? ¿Llegando a Bacazones o llegando aquí a la Ray Lane? Llegando a la Ray Lane. Y digo, no, ¿cuál vacaciones? No dan vacaciones ahí donde jalan. Ahí estamos, jefe. Ahí estamos. Ya buen día, compañero. Igualmente. Son las 10.9 y la fila comienza aquí, atrás de estas personas que están acomodando sus maletas. Y, pues, veamos cómo nos va el día de hoy. No es tanta la fila que hay, supuestamente se cruzan una hora, tal vez sea un poco más de una hora, pero es buen tiempo, realmente. Vengo con ventaja. A un costado tengo el hospital de las California, y del otro lado está el parque de la amistad. Y, pues, ayer no pasó nada interesante más que estuvo el trabajo muy aburrido. No hubo tantos clientes, eso fue bueno. Y, el día de hoy tomé clases de inglés, nuevamente. Como todos los días, obviamente. Son las 11.09 y ya avancé hasta aquí, hasta donde está el puerto que les he mostrado, de aduana, de aduana mexicana, donde están los soldados. Pero, voy hacia San Diego. Todavía me faltan como media hora o 40 minutos para cruzar. Ya llevo una hora aquí. Así que, sería como hora 40, hora y media para cruzar por la Ready Lane en San Diego, a San Diego, el día 4 de enero del 2023. Y, pues, hoy en las actividades que tengo es nada más ir a trabajar, dormirme en el carro un rato y comer. Tal vez fumar un poco, pero lo dudo. Así que, pues, veamos qué más acontece en el día de hoy. Marcaré la entrada, obviamente. Y, posiblemente, la salida para ver si me mandan la inspección secundaria. Ya que no me han mandado durante, pues, dos semanas. Y me habían estado mandando, me mandaron tres veces durante un mes. Y ya no me han mandado. Y, pues, quiero ver si me mandan esta vez. Son las 11.26 y ya crucé a San Diego. O sea que me tomó una hora, 15 minutos, más o menos. Creo que una hora, 15 minutos. Y ya estoy en San Diego. Ahora voy a ir a comprar. No, voy a ir al banco. Tengo que ir al banco a sacar algo de dinero. Porque estoy tratando de tramitar lo de la Sentry. Deseenme suerte en ello. Porque ando en esa. Y aquí estamos en México. Acabo de cruzar a Tijuana. Y voy a ver si me mandan la inspección secundaria. O si no me mandan. Pues, me dieron luz verde. Parece ser que otro día más no me mandan la inspección. Si no me mandan la inspección, que se habían todo silencioso pero ya pasamos o ya pasé son las 10.23 y la fila comienza aquí arriba del puente y pues la página dice que son 20 minutos para cruzar así que veamos cuánto tiempo nos lleva cruzar hacia Estados Unidos el día de hoy ando algo aguitado porque el día de ayer me puse a lavar el carro y me di cuenta que le habían dado un golpe y si es muy notorio pero no lo había notado yo y pues es en el cofre no sé cómo le dieron ese golpe y pues me da agüita porque pues a uno le cuestan las cosas y pues las dañan y pues se ven estéticamente se ven feas en este caso el carro pues ya deja de tener como su apariencia le da su toque ¿no? el golpe pero pero no se trata de eso si si de agüite pues a ver que le dieron un golpe y no se responsabilizaron de ello pero está raro en cómo se lo dieron en un momento mostraré cómo es el golpe es pequeño pero pero de todas maneras lo mostraré son las 11.3 y ya pasé hacia Estados Unidos como les puedo mostrar aquí no sé cuánto me tardé pero duré menos de una hora y pues allá vamos al trabajo a hacer un poco de tiempo a ver si no me golpean otra vez mi carro este es el golpe que le dieron a mi carro está un poco raro de cómo se lo dieron un tubazo yo creo tanto no le dieron al vidrio si me da agüite la neta y aquí ya estamos cruzando otra vez hacia Tijuana nuevamente y con la pues verificando si me van a mandar a inspección o si no me van a mandar a inspección hoy es viernes creo que es el día de reyes es viernes 6 de enero y pues dejaron libre esta caseta por la cual me iré a ver si no me mandan a inspección otra vez bueno no me han mandado últimamente pero no van a tardar no aquí marca que no ahora sí está en el Vamos a pasar, punto con sedeno. Pero negativo, vamos a mandar. Otro día pasando libremente a Tijuana, ahí está el carro de la tienda, y no hay fila, como puedo mostrarles aquí, no hay nada de fila para cruzar en la noche, bueno a veces si hay, pero esta noche no hay, son las 9.44 y la fila comienza aquí, en donde están esos locales comerciales y la carrafa con ojos de marihuana, creo que venden burritos, y pues el día de hoy, solo voy a trabajar el día 7 de enero del 2023, y el plan es solo ir a trabajar y dormir un rato en el carro, no es nada fuera de lo común, pero es como necesario, y pues ya veremos que acontece el día de hoy. Son las 10.37 y ya crucé a San Diego, como puedo mostrarles aquí en esta zona, además que hice un desmadre y salió volando la tapita de la cámara, eso no lo pueden ver, pero se les comento. Andaba mirando los objetos que están aquí tirados, en Chulavista, en la Broadway, no, esta es La Paloma, por donde está el trolley, pues es muy cerca de mi trabajo, por eso es que ando por esta parte. Y me llevé la sorpresa de que me encontré algo que me llamó la atención, y fue esta cosa, que es Narcan, en spray nasal de 4 miligramos, esto es para levantar a las personas cuando tienen una sobredosis de, o están teniendo una sobredosis de heroína, una sobredosis de heroína, o de algún opioide, aquí dice, Usher for Suspensors Opioide Overdose, en adultos y niños, es lo que me vengo a encontrar aquí en Chulavista, a la par que aquel sujeto, uno pues, como lo ven, pues está bien doblado de un opioide. Y esto es lo que se encuentra uno, también tirado en la calle, en Chulavista. Ahorita, está sucediendo algo muy mal pedo, miren, no sé si alcanzan a ver allá, mi vidrio está muy, muy, muy sucio, pero trataré de acercarme más. Pero, hay un Homeless robándole las cosas a otro Homeless. Es el, 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 en el carrito azul. No le puedo hacer zoom porque, estas cosas no tienen para zoom, pero, no sé si puedan observar ahí. Le ha robado Pop Tarts, galletas, comida le está robando. Qué buen pedo. Pero, pues, ni modo de intervenir. Yo le robé un jugo, un jugo, un jugo. Se está dando abasto ahí con, con las cosas, las pertenencias del otro Homeless. Es lo más cerca que le puedo poner. Nuevamente estoy de regreso a Tijuana y estoy con mi prueba de si me mandan a inspección. Y, aún permanecemos en Estados Unidos. En un momento entraremos a México. Después de ese tope, ya es México. Aquí están las casetitas que indican, bueno, donde te checan los documentos. Este es el techo que acabamos de pasar. Ya es el último de Estados Unidos. Ya estamos en México. Como pueden observar, este es nuestro territorio nacional. Y, pues, hay varias líneas abiertas y me voy a ir por esta que está, pues, frente a mí. Y veamos si me mandan a inspección secundaria. Eso es lo que estoy buscando. Bueno, no estoy buscando que me manden a inspección. Solamente, pues, estamos haciendo la prueba. Ya que en un mes me mandaron tres veces seguidas. Bueno, no seguidas, pero más o menos como con un espacio muy corto. Cero, cero. Creo que no. Cero. Y los sábados, casualmente, sí hay un chingo de fila. No sé a qué se deba, pero en la noche hay bastante fila los sábados. Aquí puedo mostrarles. Ahí está la fila. La fila sabatina. Pide ambos en All Traffic y en Ready Lane. Ahí están todos los carros. Hay una disculpa por el movimiento, pero, pues, es un tripié. Y este carro va muy lento. Son las 10.31 y la fila comienza en esta parte, en donde están estos comercios de comida. Y, pues, cerca del monumento es extraño y la yarda de trailers que se puede ver de ese lado. Bueno, pues, hoy es domingo, me parece que es 7 de enero, me parece. Ay, no, es 8 de enero. Es domingo 8 de enero. Y me encuentro en la línea de Otay, nuevamente. Voy a ver cuánto duro en cruzar. La página decía que era 35 minutos. Dudo que sean 35 minutos. Pienso que va a ser como una hora. Pero, de todas maneras, está bien que sea una hora. Llevo ventaja de tiempo, así que no hay ningún problema con eso. Voy a trabajar y, pues, solamente eso. Hoy me salí un poco más tarde de mi casa. Por eso, como lo podrán notar, por la hora que estoy marcando. Y, ya en este momento, tengo el monumento en la parte de enfrente. Ahí. Y yo sigo jurando que es una mano que está parando el dedo. Tiene la forma de una mano que está parando el dedo hacia Estados Unidos. Como que se la está rayando. No sé de qué piensen ustedes, pero para mí es una mano que se la está rayando a Estados Unidos. Ya son las 11.31 y me encuentro en esta área. Ya muy cerca de la línea del puerto de entrada. Y, pues, ha pasado una hora antes de que me formé. La página decía 35, así que se doblaría la estimación. Y, porque, pues, no creo que pase lo que es la hora. Me van de faltar 10 minutos. Unos 15, 10 minutos para poder cruzar todavía. Y, pues, estaría entrando bastante temprano a Estados Unidos. Pero no tanto como otros días que sí me he chacaleado y me he metido bien temprano. Y ni siquiera he entrado a trabajar. Porque mi hora de entrada es a las 3 de la tarde. Así que todo ese tiempo me la paso divagando en el carro o en las calles. Y, pues, es todo. Son las 11.36 y me preguntaron cuánto tiempo hice y dije que una hora. Pero en realidad hice una hora 34 minutos. No, 35 minutos. Una hora 35 minutos para cruzar hacia los Estados Unidos. Pero ya estamos aquí. Es el domingo 8 de enero y estamos saliendo de San Diego. O más bien estoy saliendo de San Diego. Aquí todavía es Estados Unidos y ese carro va a pasar a México. Bueno, no, todavía no. Todavía estamos en Estados Unidos. El carro de enfrente ya está en México y yo estoy en Estados Unidos. Ya estamos en México. Y la mitad de mi carro está en México y la mitad en Estados Unidos. Ya estamos en México. Lia es en México. Ya estamos en México. La prueba ha fallado esa f сама que me mandó inspección. During, pues, todas las naciones que he grabado. Y esta vez, pues veamos si me mandan mis pasos. Aunque lo dudo, pero... Podría ser. Por eso traigo la cámara encendida. No, no mando nada. Creo que hoy sí me toco. Claro que sí. ¿Prieto? Gracias. Y hoy sí me enviaron inspección. Solamente me checaron la cascuela. Solimos de inspección secundaria. No hay nadie en línea hoy. A comparación de ayer, que había mucha línea, hoy no hay. Me comentan que mi hermana, que trabaja noche, duró 5 horas para cruzar hacia Estados Unidos. Ya ven como estaba la línea el día de ayer. Como lo presenté. Y pues, es todo amigos. Son las 10.34 y me encuentro en esta parte. Bajando al puente, aquí se encuentra el inicio de la garita. Bueno, de la fila en la garita. Es un día lluvioso. Y es el día 10 de enero del 2023. Pues... Hoy no tengo mucho que decir. Solo que tengo sueño y quiero llegar. Quiero ya cruzar rápido. Pero la página estima 45 minutos. Necesito ir al banco e ir a comprar comida. Pero principalmente al banco. Porque si no, no puedo comprar comida. Y pues... Hasta el momento es todo lo que tengo que comunicar. Y... Son las... 10.58 y ya crucé a San Diego. Como aquí puedo mostrarles. Y... Sigue lloviendo. Tarde menos de... Media hora. Me parece. No, no. Ni me acuerdo a que horas crucé. Digo, empecé la línea. Pero... Lo sentí muy rápido. Hoy están cerradas. Casi todas las casetas. Nada más están abiertas. Dos. Y vamos a ver si me envían. A inspección secundaria. Nuevamente. Como... La... Ves pasada. Pero... Fue así como bien sencilla la... La revisión. Nada más me abrieron el... La cajuela y... Fue todo. Ahora veamos. Si. Nada bien. No pueden enviar. Están los guachos. Están los guachos. No me enviaron. Y así termina el día... de enero del 2023.